Una guaracha caliente Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Como yo la quiero mucho Sé que no la olvidaré Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Como yo la quiero mucho Sé que no la olvidaré Cuando paso por su casa Me fijo en la empaliza Y como todos los días Siempre me mira el pasaje Y como todos los días Siempre me mira el pasaje Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Mira, 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 negrita linda Yo te quiero vender Una guaracha caliente Una guaracha caliente Pa' mi negra cantaré Oye, mira, 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 Una guaracha caliente, pa' mi negra cantaré Pa' mi negra cantaré, una guaracha caliente Una guaracha caliente, pa' mi negra cantaré Perén, 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 vaya, baila lo negrita linda Una guaracha caliente, pa' mi negra cantaré